Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más, soy Cero y vamos a empezar a jugar justamente donde nos quedamos el día de ayer. Muy bien, y continuamos. Recuerden que el día de ayer nos quedamos en una voz misteriosa que escucharon nuestros héroes. Entonces, veamos qué es lo que nos acontece el día de hoy. Conforme nuestros héroes subían las escaleras, un frío terrible les heló los huesos y el sonido de la forja se apagó. Se hizo el silencio, demasiado silencio. Entonces, oyeron la voz. Ok, aquí es donde nos quedamos el día de ayer, continuaremos desde aquí. No, esto no tiene buena pinta. ¿Esqueleto gigante? ¿No? No, esto no tiene buena pinta. Ajá. Me, me, soy yo o se parece mucho a, a los, a los niveles de metales, no? Ah, va, va, va subiendo la lava, si, va subiendo la lava, ok, vale, necesitamos. Ok, definitivamente esto se parece mucho a... Ah, ¿qué tal es? No sé, pues, son desplazaciones, un poco. No podemos perseguirnos para ver el integrante más. Ok. 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 Veamos. Espero que con eso ya me, me escuchen mejor. Ok, de todas maneras vamos a subir un poquito el volumen. Bien, ahí está, espero que ya eso mejore. Y es el, el, el esqueleto gigante es el que está dejándonos cosas. Y está como que apareciendo y desapareciendo. Ok. Ahorita ya perdimos a uno de los integrantes. Vamos. Fue al, al mago. Que diga al caballero. Espero poderlo recuperar pronto. Ahí está el esqueleto gigante, ya lo vieron. Ok. No, vámonos a la segura y desaparecemos eso. Uy, 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 uy. Caímos demasiado, caí demasiado abajo. Recuerden que la lava nos está persiguiendo. Ahí está el esqueleto nuevamente para hacer que aparezcan cosas extrañas. Uff, aquí bien que nos caería tener ayuda del caballero, pero desafortunadamente murió en la primera línea. Ok. 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 Ok, ok, ok. Detente, detente. Eso. Giro un poquito. No. No. своей piedоты. Ok. No. 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 ¡Ay! 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 ¡Demonios! 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 Y solo nos queda uno. ¡Ay! ¡Genial! ¡Demonios! ¡Demonios! Esto fue bastante feo. Ok. Anda por ahí atrás nuestro fantasmagórico. Esqueleto gigante. Ok. Ok. Ya vi el fuego otra vez aquí cerca. Vamos a tratar de avanzar a alguna otra zona. Ok. 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 Si, si, si. ¡Ay! Revive, revive. Revive. Ok. Fue bastante espeluznante. Eh. Excelente. No, no. No... No... el mar. Los artefactos restablecieron lentamente el equilibrio del mundo. La vida y sus alegrías volvieron al reino. En primavera fue elegido un nuevo reino. El nuevo reino ofreció recompensas a nuestros héroes. El caballero rechazó convertirse en el capitán de los hombres del rey. En vez de eso, cumplió por fin los deseos de su padre y se dedicó a su otra pasión, la comida y la cerveza. Pasó a ser el proveedor real de cerveza. A la zona le ofrecieron riquetas más allá de su imaginación. Le sintió un granza por beber las ruinas del bosque. El rey le concedió su deseo y le dio poder sobre el bosque, donde la vida regresó lentamente, recuperando su antiguo esplendor. En cuanto al mago, por fin entendió que el camino hacia el éxito no tenía nada que ver con el hechizo de bola de fuego. No estaba seguro de quién era, pero desde luego salvar al reino sirvió de ayuda. Tras estar casado durante unos años con una dama llamada Margaret, ella dio a luz a trillizos. Un momento encantador, muchos dijeron. Tampoco sabemos si el padre sintió orgullo, vergüenza o las dos cosas, cuando todos sus hijos aprendieron el hechizo de bola de fuego antes de cumplir un año. Pero besía todo. Fueron felices y comieron perdices. Ok, pues sorpresivamente terminamos con el juego. Creí que iba a durar un poquito más. Al menos otro ratito. Pues no sé qué les haya parecido. Espero que les haya gustado. Voy a continuar subiendo contenido. Ahorita estoy entre continuar con esta saga y subir otro juego que por ahí alguien me recomendó, que quizás les guste ver. Este, el juego que estoy pensando en transmitir ahora es Assassin's Creed. Desde la primera, desde el primer juego. Este, esperando que les guste la saga completa. O si les agradó que esta historia tiene otras tres partes y podríamos continuar con ellas. De momento y pues terminando el juego sería todo por esta noche. Excelente noche. Descansen y hasta luego. Si, ya acabó. Te digo, fue algo completamente sorpresivo. Inclusive para mí, yo creí que iba a estar un poquito más lleno de acción más adelante. Pero, pues no. Fue algo interesante. No lo había terminado este juego. Hasta apenas ahorita lo he estado terminando. Hay otras dos partes que quizás les puedan llegar a gustar. Y si quieren saber más, pues nada más comentenlo y continuamos con la saga. Hasta luego. Descansen. Suerte. ¡Gracias! 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 Gracias.